No antes visto Sí, aquí vamos a estar porque aquí nos sentimos puros Más poderosos, jamás registrados en la historia, en todo el mundo Usted está con uno y uno está en todo Estas son hoy las noticias en claro del huracán Patricia Alerta máxima en el Pacífico Patricia es el peor huracán de la historia Golpea las costas de Jalisco y Colima a estas horas En un principio con rachas de hasta 400 kilómetros por hora El ojo del huracán que tiene un diámetro de 19 kilómetros Tocó tierra a las 5 de la tarde con 40 minutos Esto ocurrió en las inmediaciones del poblado de Emiliano Zapata en Jalisco La fuerza del meteoro impactó primero en las playas del Estrecho La Manzanilla, El Melaque, municipios de La Huerta y Cihuatlán Patricia es potente Algunos meteorólogos le llaman el monstruo De punta a punta mide mil kilómetros Es la distancia equivalente entre México, DF y Monterrey Nunca se había formado un huracán tan rápido Se debe al fenómeno del niño que calienta las aguas del Pacífico Y esta agua caliente es gasolina para fortalecer al fenómeno meteorológico En la mañana del jueves, Patricia era tormenta tropical En la noche se había convertido en huracán categoría 5 Se trata del mayor fenómeno meteorológico de toda la historia Su intensidad supera el grado máximo de la escala Zafir Simpson El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez Advirtió la potencia de Patricia Como el ciclón tropical Más poderoso Jamás registrado en la historia Y en todo el mundo Es decir Nos encontramos Ante el huracán Más intenso que haya existido Desde que tiene registro En todo el planeta Y en toda la historia La Comisión Nacional del Agua También alerta a la población Por posibles deslaves Deslizamiento de laderas Y desbordamiento de ríos A unos minutos de que el huracán Tocara tierra esta tarde El presidente de la república Exhortó vía Twitter A la población A protegerse ante el peligro del ciclón Viviremos momentos difíciles Advirtió el presidente de la república Es un huracán No antes visto No solo en México No solo en América Joaquín Sino de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes De Miami Que monitorea regionalmente Los huracanes De esta parte del hemisferio Lo han Lo han denominado Un huracán Extremadamente peligroso Y potencialmente catastrófico Hemos emprendido una acción Realmente de alertamiento Intenso Porque queremos que la población Tenga conciencia De que vamos a enfrentar Un fenómeno De la naturaleza De una fuerza No antes vista Y esto nos debe Llevar a trabajar Unidos A coordinar esfuerzos A estar preparados Y advierto Que habremos de enfrentar Seguramente momentos difíciles Este día El presidente de la república Canceló su agenda Hoy Precisamente Día del médico Debido a la magnitud De la emergencia Provocada por Patricia A las 7 de la mañana Encabezó una primera reunión De gabinete de seguridad Y esta noche Encabezó otra Después de las 19 horas Esta fue una reunión Extraordinaria En el centro de inteligencia De la comisión Nacional de seguridad Esta noche Trascendió información Equívoca Señalando que Patricia Se degradaría Esta noche A categoría 2 Y pasaría de huracán A tormenta tropical Y de ahí A depresión Esto ocurriría En horas de la madrugada Esto ya fue desmentido Por el servicio Meteorológico Nacional Si bien los vientos Disminuyeron De 330 kilómetros Por hora Con rachas De 400 kilómetros Por hora A turbonadas De 275 kilómetros Por hora Patricia sigue siendo Un huracán 5 plus Y el mayor peligro Ocurre en estos momentos Y durante la madrugada Del sábado Serán por lo menos 15 horas Largas horas De grave riesgo Por esta razón La presidencia De la república Advierte que el país Enfrenta una amenaza De gran escala Y la prioridad Del gobierno Es proteger Y salvar La vida De los mexicanos El secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Chong También advirtió Patricia Podría ser el meteoro Más devastador De todos los tiempos Afortunadamente Se logró Que la ciudadanía Entendiera El tamaño De lo que se ha explicado Que es este huracán Se habla Del más grande De la historia Y por supuesto Esto nos lleva A no saber Cuáles pueden ser El tamaño De la devastación ¿Cómo estamos preparados Secretario? Bueno Nos hemos preparado Desde que conocimos El nacimiento De esta torrela tropical Que rápidamente Como pocos En la historia También En un solo día Prácticamente pasó De categoría 1 A categoría 5 Nos han dicho Secretario Perdón Nos han dicho Que este es el peor Fenómeno meteorológico Que se recuerde En la historia En la historia Del planeta No solamente Estamos hablando De México Del planeta Y por eso Es que los efectos Del huracán No sabemos Cuáles puedan llegar a ser A estas horas 10 mil elementos De las fuerzas armadas De la Secretaría De la Defensa Y de la Marina Y también De la Policía Federal Han sido desplegadas En Jalisco Colima Y Nayarit La Procuraduría General De la República Desplegó en Jalisco 13 helicópteros Para atender También la emergencia Los secretarios De Agricultura Turismo Y Comunicaciones Y Transportes Se han trasladado A las tres entidades Para dar seguimiento Al fenómeno meteorológico El titular De Agricultura José Calzada Reporta que Hasta el momento Patricia Ha derribado 380 árboles En la carretera Que conecta A Colima Con Manzarillo Estamos ahorita En la valoración Del impacto Que tuvo Este meteoro Importante En la costa Que la costa Era digamos El lugar más crítico El lugar más importante En cuanto al impacto Del meteoro Me refiero a Manzanillo Y me refiero A otras localidades Sin embargo Sigue lloviendo muy fuerte Tenemos reporte De que Se cayeron Aproximadamente Entre 300 350 árboles Particularmente En la carretera Que va Hacia Manzanillo Precisamente En Colima El impacto De Patricia Se siente En los municipios De Tecomán Arbería Y Manzanillo Sobre todo El gobierno De aquel estado Ha instalado 400 albergues Para la población En peligro El estado De Nayarit También espera El impacto De Patricia 3.700 Trabajadores De la Comisión Federal De Electricidad Se reportan Listos Para atender Emergencias Y afectaciones Se realizan Cortes preventivos De energía Las carreteras De la zona Están libres De peaje Desde esta mañana No cobran Las carreteras De cuota Pues El gobierno Federal Ya prepara Un puente aéreo Mañana Ya de hecho Está establecido Pero mañana Ya es temático Un puente aéreo Con las aerolinas Y con la policía Federal Y las fuerzas armadas Un puente aéreo Gratuito Para sacar A quien quiera Irse de la zona De manera gratuita Un puente terrestre Con autotransportistas De la misma manera Las autopistas Son gratuitas En este momento Y tenemos Un numeroso equipo Que ya trajimos Desde el día de ayer Aquí al estado Para intervenir En donde se han Necesario Para arreglar Carreteras Limpiar carreteras Y esperemos Que no sea nada mayor Porque en cuyo caso Vamos a necesitar Más que eso Mientras tanto Miles de visitantes Ya fueron evacuados De los destinos turísticos De la región Afectada por el huracán Sobre todo en Jalisco Frontera con Nayarit Precisamente en Jalisco En Puerto Vallarta Han sido desalojados Vía terrestre Hacia Guadalajara Más de 15 mil Visitantes extranjeros Las aerolíneas Interjet Volaris Aeromar Y Aeroméxico Suspendieron Desde esta mañana Y hasta nuevo aviso Los vuelos Hacia Manzanillo Y Puerto Vallarta Desde Tijuana Y desde el Distrito Federal Bancos Tiendas de autoservicio Y escuelas Permanecen cerrados Aquí en la zona de Nayarit Los vuelos Los vuelos Por lo menos aquí en esta parte También de Puerto Vallarta Se cancelaron Tengo entendido Porque lo recibí Por un correo Que aparentemente Aeroméxico Todavía abrió Uno a las diez y media Pero eso sobre todo Con la intención De no permitir La llegada De más turistas Seguramente mañana Las autoridades Anuncien Que el peligro Ha pasado También cierran puertos En Baja California Sur Aquí en el Valle de México Y el Estado de Michoacán Se pronostican También en el Estado de México Se pronostican Fuertes Lluvias A consecuencia De Patricia Además El fenómeno Provocará tormentas Y nevadas En Chihuahua Fíjese de que estamos hablando Protección Civil Declara en general Alerta En doce De los treinta y dos Estados De la República Mexicana Alerta en dos estados Y por supuesto Mucha atención En veintinueve De las treinta y dos Entidades Prácticamente en todo el país Desde Washington El presidente Barack Obama Ha ofrecido apoyo Ante las inminentes Afectaciones La embajada De Estados Unidos En México Emitió alerta A los turistas Quienes se encuentran En la zona de influencia De Patricia Entre tanto El Centro Nacional De Huracanes Descarta que Patricia Toque suelo estadounidense El gobierno De la Ciudad de México Entre tanto Instala Un centro de acopio En el Zócalo Prepara apoyo médico También para enviar A la costa del Pacífico La Cruz Roja Mexicana También abrió Un centro de acopio Bueno y le informaré Que en el Estadio Jalisco Finalmente la Liga De Fútbol Decidió suspender El clásico Tapatío Programada para mañana A las ocho y media De la noche Entre el Atlas Y las Chivas Rayadas Del Guadalajara Partido programado En el Estadio Jalisco Por supuesto La Casa del Atlas Se pospone Dada las condiciones De emergencia Se pospone Para el 11 de noviembre Ya nos informará Con más detalle Gaby Cobo Y también nos dirá Lo que está ocasionando La lluvia torrencial Sobre Austin Allá en Texas En los Estados Unidos Donde se va a llevar a cabo Este fin de semana El gran premio De la Fórmula 1 La influencia De Patricia Con sus remanentes Hasta allá Y el Frente Frío Número 5 Que viene de Estados Unidos Ha provocado Que se suspendan Las prácticas libres En el gran premio De Austin Mañana probablemente Se reanuden Aunque no hay todavía Nada seguro Seguiremos Informando No antes visto Si aquí vamos a estar Porque aquí nos sentimos Muros Más poderosos Jamás registrado En la historia En un principio Con rachas De hasta 400 kilómetros Por hora El ojo del huracán Que tiene un diámetro De 19 kilómetros Tocó tierra A las 5 de la tarde Con 40 minutos Esto ocurrió En las inmediaciones Del poblado De Emiliano Zapata En Jalisco La fuerza del meteoro Impactó primero En las playas Del Estrecho La Manzanilla El Melaque Municipios de La Huerta Y Cihuatlán Patricia Es potente Usted está con uno Y uno está en todo Estas son hoy Las noticias en claro Del huracán Patricia Alerta máxima En el Pacífico Patricia Es el peor huracán De la historia Golpea las costas De Jalisco Y Colima A estas horas ¡Gracias!